Se mueve con él, como su sombra, la sombra de un hombre que se mueve con él. Desaparece, siendo real, desaparece. El agua y la luz, melodía y sombra. La sombra de un hombre que se mueve con él. Desaparece, siendo real, desaparece. Y se verán figuras y formas de hombres y de animales. Por donde se desmayan. El agua y la luz, melodía y sombra. La sombra de un hombre que se mueve con él. Desaparece, siendo real. Desaparece, siendo real. Gracias. 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 Gracias.